Ustedes han notado que Alacia no estaba aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Alacia está en Jujuy. ¡No! Nos vamos allí, Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, Lagarto, muy buenos días. Estamos emitiendo desde la Plaza Belgrano, en el corazón de la capital jujeña, en San Salvador de Jujuy. Ustedes ven hacia el fondo la imagen de la Casa de Gobierno. Tal vez se puedan apreciar algunas de las pancartas que tienen que ver con la crisis que está sosteniendo la provincia por estos momentos. La crisis tiene que ver con el problema de la vivienda. Sí, señor. Y el gobernador anoche ha anunciado, Walter Barrio Nuevo, que le va a dar a cada jujeño que lo necesite un terreno y una casa. Que se van a hacer todos los estudios pertinentes, se va a hacer un rastreo, también a nivel nacional, para saber quién tiene un beneficio social. Y de esta manera, después de ese rastreo, de esa comparación, se anunció esto. Tal vez para tratar de descomprimir el cuadro de situación que se vive, donde en cada lugar de Jujuy han comenzado a pulular, si cabe esta expresión, la toma de terrenos fiscales o privados para las personas que quieren una vivienda. Motorizados por diferentes sectores, especialmente la corriente clasista combativa. Pero bueno, este es un tema. Sí, Daniel, te quería preguntar, ustedes que están allí, porque a última hora de anoche, a primeras horas de esta mañana, se dudaba de la operatividad del aeropuerto, precisamente de Jujuy, porque en las zonas aledañas se habían tomado terrenos. ¿Cómo está esa situación? Correcto, efectivamente, mire, Lagarto, o mirá, el tema es así. Usted debe recordar en Córdoba, cuando existía la villa kilómetro 8 y medio, que estaba al costado de los alambrados del pre-aeropuerto internacional Córdoba. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que con el cuadro de situación social, uno lo ve de otra manera. El gobierno ha garantizado a las autoridades del aeropuerto que por el día de hoy, para mañana se verá, pero se cree que no va a haber inconvenientes después del anuncio que ha hecho el gobernador y que según el que lo va a reemplazar y que es hombre fuerte en Buenos Aires, que es Felder, cree que esto va a descomprimir la situación. Eso es lo que en estos momentos se vive. Ustedes están viendo que estamos en el centro de Jujuy, no hay ningún tipo de problema ni de inconveniente ni manifestaciones. La problemática está fundamentalmente en el interior de la provincia de Jujuy, por lo que acabo de describir. Está bien, es decir, el clima social por ahora, hoy, está tranquilo. Está tranquilo, salvo en los lugares donde se producen estas tomas, donde hay control policial y donde justamente lo que se pretende es tratar de desactivarlo. Repito, el anuncio del gobernador sobre esta vivienda para cada jujeño haría que esto pase a un momento de reflexión por parte de los manifestantes. Hay algunas organizaciones que han dicho, bueno, vamos a ver cómo está siendo tomado esto por nuestras bases, por los que son los afiliados a estas organizaciones sociales, a esta ONG, a los que son también activistas, y a partir de allí decidir si esto se va a convulsionar o no, o si aceptan lo que ha dicho el gobernador Barrio Nuevo. Bueno, dejamos de lado los conflictos que está viviendo Jujuy. Lo que ustedes vivieron ha sido una fiesta magnífica allí, ¿no? Una fiesta magnífica, una celebración con todo lo que tiene el significado de esta palabra, con los tequis. Estuvimos en Purmamarca, hemos hecho un conjunto de actividades que comenzaron con la celebración de la Pachamama, la Corpachada, lo que se entiende como una suerte de rito en donde lo que hacen los habitantes es agradecer y pedir simultáneamente, y posteriormente un acústico espectacular sobre lo que son las montañas que rodean a Purmamarca con los tequis. Es un material que lo dejamos ahí picando para que mañana sea editado y difundido como corresponde. Bueno, muy bien. Lindo, que envía. ¿Y usted qué ofreció y qué pidió, Alastia, a propósito? No, voy a confesar algo muy importante. Nosotros estamos criados, estamos educados en lo que significa la religión católica. Y lo que ayer me tocó vivir es algo absolutamente diferente. Y creo que se pueden compartir los dos tipos de creencias. Y entonces, de una forma u otra, lo que allí se ha vivido es la manera en que alguien que, como muchos de nosotros, ha hecho un rito religioso de lo católico durante toda su vida, porque así fuimos bautizados y criados, puede hacer otro tipo de celebración que es más acorde con el lugar en el mundo que nos toca vivir, que es Sudamérica, y conforme a las tribus ancestrales que habitaron este lugar. Claro, pero la creencia dice que lo que uno deposita en la tierra, la pachamama te lo devuelve, es multiplicado, ¿no? Y que tiene que ver con que termina la seca y uno puede cultivar. Pero hay que enterrar algo, hay que enterrar, hay que enterrar. Hay que brindártelo a la madre tierra. Exactamente. ¿Han hecho ustedes el proceso ese de enterramiento? Primero se hace un agujero en la tierra, en ese agujero se coloca todo lo que uno quiere ofrendar a la pachamama, que normalmente son los productos no contaminados de esta tierra, es decir, la papa, el natural, la mazorca, el maíz. Y también se le agrega lo espirituoso, porque se pone alcohol para limpiar, el alcohol común, pero también el otro alcohol. Yo veía que los tequis, los que estaban ahí, mire, de todas las bebidas espirituosas que ustedes se imaginan, no faltó ninguna para que le tiraran a la pachamama. Después se pide, se hace una rogatoria, después se almuerza, se hace la comida, y después de una celebración que es un mini carnavalito, si cabe la expresión, con serpentinas, etc., se hace la otra parte importante que es tapar con todo lo que ha sobrado y con lo que se ha juntado, el lugar de la pachamama. Es ese hueco que después se coloca una pacheta arriba, que son piedras, y eso ya queda como un mojón para que todas las personas que lo vean sepan que allí se hizo ese ritual. Y algunos tienen la costumbre, por ejemplo, de colocarle hojas de coca, que también se colocó dentro de ese agujero, cada vez que pasan. Y además sirve, como sirve en Córdoba, pero con otro sentido, como un mojón para las personas que caminan por una parte determinada del terreno, miran una pacheta y saben que es hasta donde está la otra el camino que está indicado. Y en este caso, ¿no es cierto?, con la celebración lógica de lo que significa que allí se hizo un ritual. Está bien. Bueno, nos alegramos entonces que hayan disfrutado de esta fiesta allí con los chicos de los TX, que la hacen anualmente, que gentilmente invitan. Esperamos las imágenes ahora, ¿eh? Claro, por supuesto. Esperamos las imágenes. Pablo del Campo hizo también la ofrenda, ¿no? Pablito del Campo, como muchos que yo conozco, ¿no es cierto?, sí, efectivamente, abrió el terreno e hizo la ofrenda. Lo que pasa es que me parece que el amigo... Fue un adelantado, Pablo del Campo. ...no es cierto?, cree, como otros amigos que tengo yo, que la tierra hay que hacerle el agujero para sacarle y no para ponerle. Pero le explicaron que no, que primero hay que poner para después poder sacarle. Por supuesto. Está bien. Bueno, que tengan un buen viaje de retorno, Daniel. Muchísimas gracias y mañana seguramente estaremos viendo el material que han grabado ustedes allí, ¿eh? Si Dios quiere y que no se preocupe, porque nosotros no salimos del aeropuerto de Jujuy, sino del aeropuerto del Cadillal de Salta. Está bien. Bueno, muchas gracias. Buen viaje, buen retorno, ¿eh? Gracias, Agar.